Muy buenos días a todos, soy Minza y bienvenidos a un capítulo más de Pokémon Aztec Day. Bienvenidos chicos a esta pedazo de serie que continuamos por aquí después del larguísimo capítulo anterior, ¿vale? Os vuelvo a pedir disculpas por el capítulo tan largo, pero es que me pilló el evento este del Chorte o el YPY y se me fue. Me fue completamente y nada, después la cocina esa del Tidroque, así que nada chicos, lo siento y vamos a continuar con la historia, ¿vale? Ah, sí, teníamos los dos Ignacio, Jazz King y Cass King. Uh, que me vas a curar, ¿eh? Yo solo soy una inocente enfermera afectada por la situación del pueblo, pero déjame curar a tus Pokémon. Bien, bien, enfermera Joy, bien, 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 bien. Seguro tu rayo. Entiendo que estos Ignacio son de tipo... ¿Lucha? ¿Puede ser? No, 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 fácil. Voy a poner a Pecor primero por lo que pueda pasar. Y voy a quitarle el repartir experiencia a Tauro. No, porque paso esa... Ya lo subiré fuera de cámara, lo iré leveleando. Vamos a entrar finamente aquí. Sí, no, no he comatido ninguno. Soy el líder K. Tú no significas nada para mí. Podría derretarte en una brinzada grande, de ojos. Será mejor que te pines. Vale. ¿Y tú no he comatido? ¿Qué opinas? Deceptante cuanto menos. ¿Y este gimnasio ya? Puede ser. Me enterré de que derrotaste a los guardias de CAAT. Como si nada, debes trabajar para mí, necesito tu fuerza. ¿Qué? ¿Que no te vas a unir a nosotros? Si no te unas a nosotros, me aseguraré de que no te unirás a nadie. Ya estamos aquí por el porcón. Por no, tío. Por cojones no, que me sacan. ¿Caider? ¿Nivel 40? Ay, madre. ¿Tú crees que tú me puedas salir de aquí a alguien? ¿Eh? ¿Critico? Espera, 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 espera. Espérate, espérate. Espérate, espérate que la cosa se pone chunga. La cosa se pone chunga, pero chunga, chunga. ¿Rollo? Vale, estamos más rápido. A nivel 34, estamos más rápido con Tide. Que me saca 6 niveles. Aguántalo, Pikachu, por la madre que te parió, ¿eh? Bien. Aquí es rápido. Ahí está. Y 602 puntos de experiencia me da. Lleva el maritano. Bueno, a nivel 35 para Pikachu. Pero es que este Pikachu no es más. Lo único que tiene es velocidad, madre mía. Es la primera vez que Nisaiten se asusta de alguien. Me da 8000... 8000 poquet dólares. Esto no ha terminado. Ignacio Yard, al ataque. Y a... Y a qué. Y a qué. Ah, pero no había 4, me sale uno. Bueno, entiendo, me sale uno con los otros Pokémon de cada uno, ¿no? Saca un Banshee. Nivel 30. Bueno. Mi cerebaba puede con él. Movimiento típico... No creo que nada es mucho. Bueno. Medio que... Y... Y... Ah... My cerebaba hacerlo como... Con como. Papafilla. Macho. Que si estuviera vivo a mi tío, puede Dios. Chco. Pruerero. C البíratito. Temarlame con... Macho, ¿qué diga? Golpe caraste? Eh... El golpe de caraste no, pero si me llegaste... O... un pato de baja que grande eres te queremos profecía y macho venga, nos vemos también debo de decir que el dibujo no el dibujo aquí en los juegos de macho sino en el anime me gusta también mucho el dibujo de macho no sé, no sé por qué pero me gustó bastante está muy bien conseguido patada salta alta no, 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 no 2 este me recuerda al del gimnasio del de ay, ¿cómo se llama? el de dojo es el que le dejé yo que príncipe, vamos al que estuve entrenando le dejé mi príncipe ahí está mi cervaba mi cervaba manda nivel 30 mi cervaba ay, veis chicos las estadísticas son increíbles ojalá tuviera Pikachu 52 ataques especiales al menos ya terminamos con mi cervaba que terminé en la faena y ya es tan crecido cuyo trueno vale, mi cervaba lo siento ha caído uy, no ha caído no ha caído mi cervaba ojo que no ojo que no ha caído y lo ha envenenado ojo creo que ahora este hitmo chat es un poco más lento no cuyo trueno me lo mata no me lo ha matado no me lo ha matado está clarísimo ¿no? fuck a la liga Pokémon pero vamos sin pensarme no ahí está mi cervaba perdimos ya te lo dije no vais a perder ¿cómo pudimos perder? ¿podré curar a mí? ¿podré morir? vale, sí me deja curar digo que cómo no me dejé curar me da aquí un rumbo cinco ¿podré otra ya? si me dejáis para retar ¿me será que retaste a los envidros en ya? será mejor que no te unas a ellos ahora sí me deja combate y contraer quinto que me va a sacar el incau aquí el 40 bueno, pues nada, peco me va a morir igualmente porque cuando me haga un postro en un rayo la pantalla del esto y ahora bueno la defensa especial puedo jartar los de ataque arena y que sea lo que Dios quiera la defensa especial ¿puedo jartar los de ataque arena? 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 rapidez, ahora veréis, veréis el ataque, veréis el ataque rapidez, quita, pero no quita, la vida entera que me ha quitado a 28, y se me ha desplazado vivo, ahí está Tauro, nivel 28, perfecto, y, ah, vale, ya le hemos derrotado al líder, imposible, no, imposible no, imposible, porque ya está hecho, o perdí, pero esta batalla no va a quedar así, y ahora qué, puedo escuchar otra gente, ya, por nada, voy a salir, y ya está, ¿Sí? Sí, 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 pelea, pelea, líder K, será mejor que organizemos todo esto, nosotros no prepararemos antes, no prepararemos antes y seremos el gimnasio oficial de Ciudad Tenebrosa, líder K, jamás seremos nosotros los que nos comparten, los que nos compitamos, no se leen, vale chicos, lo siento, hoy no se leen, el líder es el gimnasio, se enfada, oh, ya es suficiente, se voy a derrotar de una baloncita a veces, hoy sería el día en el que te destruiré, no sé, ¿eh? ¿qué? Soy inspector oficial de la liga Pokémon, en el primer año, y ninguno de los juegos se convertirá en líder de gimnasio, nunca los entrenadores que gustan a los Pokémon para peleas callejeras y bandas no merecen poseer un gimnasio oficial, si solo si estáis dispuestos a parar esta batalla y ayudar a conseguir la ciudad, podréis tener algún día la oportunidad de tener un gimnasio oficial, por supuesto que lo haremos, ya verás, vamos a hacer las cosas bien, muchachos, líder K, y líder Jazz, algún día nuestro gimnasio será oficial, gracias seis, seis, por detener a K y a Jazz, ahora Ciudad Tenebrosa podrá brillar como nosotros, me gustaría regalarte esto como fuente de ganancia, ¿verdad? ¿van a libios? Vale, pero, vale, eso es, déjame curarlo, y la campana libio, creo, creo, ¿eh? Creo, que lo que hacía era, ¿restaurar vino? Puede ser, creo que sí, pero no sé, seguro, y ahora qué, Andy, Andy, el Snorlax, creo, ¿sí? Snorlax, pero, ¿cuál Snorlax es el que le hago? Pueblo Roca, pero no me deja, ¿qué puedo hacerle al Snorlax? ¿Se encuentra en la casa? No, no se encuentra en la casa, pues no sé, lo que le kaf ken la verdad, no sé si hay que hablar con el Snorlax este, despertando con la flauta, comerselo, no, perfecto, va a ver, no lo ataloteando no sé, no voy a decir nada, no me deja, bueno, pues nada, ¿ stro weirdé? ¿está? avanzamos por aquí, que no sé lo que habrá, vos ves, ¿sí? El hibbo, espero que no haya payaso, entonces ¿qué quiere que haya un hibbo? Yo quiero que haya el payaso en el circo a ver qué quiere que haya. Me está con Piñioto. Piñioto contra Piñioto. Eh, ¿cómo viste? Dígase. Piñioto, me estás decepcionando. Me cateo. Eh, Piñioto, has sacado uno de los peores de mi equipo. De los peores no de malo. De los peores de peligroso que te van a dar, vamos. Y que te iba a dar por todos lados. Mi Tauros es un arma de su equipo. ¿Wigglita? Vamos a ver con este Wigglita, porque me puede dar el ring. Este Pokémon es un pesado de los gordos, gordos, gordos. Bueno. Ahí. El ring de defensa. Mientras no haga nada de... De recuperarse ni nada de esas cosas raras. Puedes usar los ring de defensa que hicieron. El doble objeto también te lo permito. Y espero que en esta ciudad haya un final de Pokémon. Para conseguir la... La sextiva medalla. Ahí está. Y con un Twitter tuyo. Adió Wigglita. Me dan poca experiencia. No, no. Tengo miedo de los payasos. Pues mira chicas. No entres al circo y ya está. Pues... Uy, ya sabemos que en el circo hay lo que... A ver. ¿O está? El circo mora muchísimo. Pero esta... Esta es una basura. A ver. No diga eso del circo. Ahí al lado de... De la propietaria del circo. Por dios. Me hicimos con las pistas que me llevan. Un club. Bueno. Sí. Vale. Golpe aéreo. Eh... No la marca. Me lo imaginaba. Venga tío. Ya empezamos con los... Uy, de verdad. Que... Que odio le tengo a este ataque. Bueno. Sorteño lo pone en un planta en general. Que son los que suelen usar. Este... Punto ataque. El sortife. Yo creo que el que lo metió en el huevo. En el huevo. No en este. Sino en todos los demás. Lo hizo para botear o... No sé para qué exactamente. Ah. El pillodo. Tres puntos... O casi cuatro. Creo que lleva. Tres puntos o casi cuatro. El turno ya es por mío. Despiértate ya, ¿no? Ya es hora de que te despiertes. Gracias. Que hay que ponerse a serios contigo. Carajote. Venga. 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 A ver si... A ver si a este le he dado un golpe. Vamos. Venga. Bueno. Lo... Le he dado. No. Lo he dado. Ahí está. Bien. Es que pillodo. No subió al 35. Aparente. ¿Ves? No subió al 35. ¿Ves? ¿Pillodo evolucionaba al 36? Puede ser. No sé si. No lo sé seguro. Ahí está. Y encima con crítico. ¿No puede haberle hecho el crítico al cliente, pillodo? Yo creo que tú lo haces por poder. Algo así, tú lo haces por ahí. Sí. Es que pillodo. No... No lo quiero dejar en el PC porque está bastante... Compensado. Entonces... Me da cosa dejarlo. El pobrecito mío. Dice de qué. Se acabó. Paso de seguir con esto. No. No. No me dejes. Te lo suplico. Te juro por mi vida que te pagaré. Nada más que vengas tu lista. Si ganes... Ganemos dinero. Si entregas el dinero que te pertenece. ¿Y quién va a querer venir a tu... Espectaculo? Se acabó. Me quedaba ahí. Se me ha ido. ¿Vale? Se acabó. Suerte y todo eso. Lo siento, pero el espectáculo no empezó todavía. ¿Vale? Si no quería entrar. Oh. Me ayudaría. Me llamo Melvin. No soy muy buen mago, pero me esfuerzo muchísimo en cada situación. Necesitaría que alguien me ayudase urgentemente. ¿Lo haría? Ah... Sí. Maravilloso. Nos veremos... Nos veremos dentro. Vale. ¿Suscríbete a entrenadores? Acabo de llegar del anterior espectáculo. Era malísimo. Tranquila que este era suspendido. ¿Vale? ¿Vale? Otra rubia. De verdad. Que pasa aquí. Curvas. Vale. Mira. Mi viejo. Se lo ponen a huevo. ¿Vale? Están sacados... Obvio. Están sacados... Acabo de sacar un pulva. ¿Qué más quieren? Se lo están poniendo huevo, compadre. Ahí está. ¿Vale? 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 Aquí la ciudad se la sacan de la manga? Ciudad Soleado. Ciudad Neon. ¿Qué? No lo tienen. ¿Co-fi? ¿Co-fi? ¿En serio? Vale. ¿Aofeco? ¿Col-fi? Por lo que yo no me envenenaba, ¿no? No, yo que no. Vale. A la, Kofi. A la, güero. Sí, sí, 110 puntos de experiencia. Seguimos, seguimos. Ahí está. Y... No, no te mates. Ah, digo, no, es capaz de matármelo. Hombre, hace más yo no sé qué rapidez. Me he matado. Aunque para el nivel 40, me da igual. Güichi. Ah. Ya te ponen serio la cosa, eh. Güichi. Te ponen serio la cosa. Yo creo, creo, eh, que a mi equipo le hace falta un par de gente, pero de los gordos. Pero de los gordos, gordos. La verdad que sí, porque... Nivel 35, no llegan al 40 ninguno. Y realmente me quedan dos medallas. Como que no, eh. No lo veo. No es que no, no llegue a ninguno al nivel 40. Es que tengo Pokémon de nivel 28, 29. Por ejemplo, on Tau. Y puede ser un problema. Puede ser un problema si no llevo un mínimo al nivel 50. Y voy, y voy mal. Y voy mal. Creo. Habría que ir subiendo... 15. Habría que ir subiendo 15 niveles. 15 niveles me ha pasado ahí. Recibo. Aguántatelo, Peco. Aguántatelo. Aguántatelo. Vale. Ahora sigue así. Creo que Peco va a evolucionar. ¿No? Nivel 36, sí debería. Ahí está. ¿Cómo lo hizo? Perdí. Se lo dije que iba a perder. ¿No? Vistió de una evolución. Fíjame cuánto quedan. Esta ruta para farmear es increíble, ¿eh? Ok. Soy uno de los animadores del disco. ¿Y qué hace dónde está trabajando? Me va a sacar porque es un tíclico. Me va a sacar porque es un tíclico. Ah, hay voltos. Pensaba que era lo tíclico, pero no. Eléctrico. Puede ser que Peco muera ahora. O que haga un impacto en algo así. Peco va a caer, pero... ¿Ve? ¿Qué? ¿Cómo lo ha aguantado, Peco? Gol. Ya, sí. Ya hay que cambiar. Voy a cambiar el tíclico. Porque... Básicamente es porque voy a subir. Ahí está, voltos. Como digo, esta ruta es buena para el tema de farmear. Compasónica. No, no, no. Para el tema de farmear porque... Tengo en la mochila... Electro. Tengo el Busca-Pelea. Tengo el Busca-Pelea. Y... Aunque ya me los haya pasado fuera de cámara... Para farmear... Puedo usar el Busca-Pelea. Bueno... Entrenadlo aquí... Y la verdad es que puede que me sirva bastante. Sí. Aguántatelo que también tienes carga. No. Uf. Grande, Tauro. Grande, no. Grandísimo, Tauro. B.S. No puedo mantener el equilibrio en la pelota. Ha salido un pelín mal, pero bueno. ¿Me aviso? Montemos. Otro con la moto, otro... Uy, otro cockpit. No... No me cuenta a mí. Copping. Ahí está. Que me quedan seis puntos de vida. Es nada más. Volución. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. No, no, no. No había más. Venga, Tauro. No quiero que mueras, Tauro. Quiero sacarte para que suba a nivel 29. Perfecto. Lo intimía también. Tauro es... Es un seguro de vida. Es lo que hace. Venga, Tauro. Venga, toma, por culo. Voy a estorbizar, ¿crees? ¿Crees? Sí. Bien, bien. ¡Dios! Tauro. 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 Oye. Últimamente. Me entornudo. Ay. Tornudo demasiado. No sé qué coño es. Resfriar no te deja ver. Así que no sé lo que será. Oye. Crimes, espérate, que me tiene que colocar a... ya está capitán. A veces dijo Matías. Matías, ¿tú no evolucionas la vida? ¿Tú no tienes la piedra eterna? ¿Esa para que no evolucionen? ¿Evolucionan? Y yo no cancelo ninguna evolución. Como de si no aparte saldría lo de él evolucionando y se cancelaría. Hace reducción, chisri de ese nivel. Ataca. Y lo pulsa una vez. Ahí está. Nivel 34. Sí. Nivel 34. En defensa está bastante bien. Es fuerte. Es fuerte. Es igual. Y ya, chicos, cuando acabemos este combate vamos a ir dentro por aquí. Porque si no... Ya va para 25 minutos. Allá. Nada más que eso lo ha quitado. Confúntelo al menos, ¿no? Nada. Yo creo que Wisin está haciendo bueno contigo porque nada más que... está usando la caja. Ahora lo confunde. Me cago. Suprima la coja. Una de la sharka tortuga de... de retrasar. Encima la tortuga. No me lo puedo creer, Matías. Madre mía, Matías. Venga, Matías. Tengo tres Pokémon. De seis me quedan tres. Corpecuerpo. Dime que lo manda. Ahí está. Vamos. Vamos, vamos. Vale. Pues nada, chicos. Terminando aquí en este motorista. Lo vamos a ir dejando por aquí, ¿vale? Eh... 25 minutos de vídeo. Y ya está. Nos queda todavía esta parte de ahí que no quiero ni mirarla. A lo mejor dejarlo ahí. Así que nada. Vamos a ir dejándolo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Like y favorito. Comentad lo que queráis, como siempre os digo. Y nada. Nos vemos en el siguiente capítulo con más poquitos más aventuras. Y la diversión la tenéis asegurada. Chicos. Un saludo y hasta la próxima. Bye.